Nosotros podemos, por ejemplo, nosotros la primera vez que escuchamos este bambuco, ¿verdad? De tan cerca, pero en una ocasión que nos encontramos con Oscar en el festival de Medellín, se nos pegaron esos bambucos, ¿verdad? Y lógicamente, por más músicos, mejores músicos que se llaman, pues siempre vamos a tratar de hablar eso para lo que sentimos dentro, ¿verdad? Me imagino que cuando ustedes traten de hacer este sismo de Guadalajara, lo van a adaptar a su música, le va a sonar distinto por eso, pero es únicamente por eso. Gracias. Excelente. Yo me voy a hacer un bambuco ahí, si está Oscar, ¿verdad? Un bambuco de Maestro León Cardona, al boquillo. Al estilo que nos lo dijimos, ¿verdad? Vamos a ver. Un bambuco de Maestro León Cardona, al barco de Maestro León Cardona, al barco de Maestro León Cardona, un bambuco de Maestro León Cardona, al barco 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 de Maestro León Cardona ¡Gracias! 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 ¡Voy a tender a meter el bajo, lógicamente! Porque es lo que yo llevo dentro, ¿eh? Y lo van a notar quizás es distinto, pero, pues, se trata y lo llevamos también en el corazón de los grupos. Es parte de nosotros ya también como músicos, pero siempre tendremos a darle un poquito de agua para allá. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que acá en Latinoamérica se da como un fenómeno de familias de instrumentos de precios. Entonces, aquí en Colombia también se dio como el fenómeno de la bandola, una familia de la bandola antina, y veo que está afinada a finlar. Está afinada a finlar. Está afinada a finlar. Y yo he visto al maestro Matos Rivera, como interpretada también una familia de ustedes, como de el triple, quiero decir, sean más pequeños. O sea, esa afinación también es, o sea, hay como una relación, o también es por quintos o por cuartos. No, es por cuartos también. ¿También? Y al final, digamos, como la bandola antina, no ha estado arriba, o...? No, pero bueno, en realidad esta familia de cuatro, por ejemplo, ahora de Matos Rivera, hizo una invención de él. Entonces, él iba achicando los instrumentos, y mientras más lo achicaba, le quitaba una cuenta, le quitaba una cuenta. Tenía uno que no tenía cuenta. Entonces, él iba haciendo... Hay cuatro, hay cuatro. Entonces, él iba haciendo su show, y cuando llegaba al último, pues, él te quedaba ahí. Y le preguntaban, pero, ¿hazón? ¿Ya solo oye? No, pero es una invención de él. Porque en realidad hay familia de cuatro. ¿Sabes? Hay cuatro bajos, hay cuatro senores, cuatro sufranjas. Pues, en realidad, eso de la familia de cuatro ya en Puerto Rico, se ha perdido, ¿no? Yo creo que la base de todos estos instrumentos, lógicamente, la tenemos todos estos países latinoamericanos, incluyendo el Caribe también, que fue la derecha española, la africana, o sea, la indígena. Todos tuvimos esa influencia desde el principio, quizás unos más que otros ahora de otros países, pero por eso la diferencia en música, creo. Básicamente, la base está en los africanos, en los indígenas, y en los baños. En toda esa familia de instrumentos. En Puerto Rico hay otro instrumento, además del cifre, que hablamos ahorita, que es la guardonuma. Ah, sí. La guardonuma era, en realidad, la que sustituía a la guitarra. Porque, por tradición, el jibaro puertorriqueño, allá el jibaro era el campesino, el criollo, quería hacer sus propios instrumentos, no los instrumentos que trajeron los españoles, tú sabes. Y los tomaban de nuevo, pero quería hacer sus propios instrumentos. Y ahí nace el cifre, nace la guardonuma, y luego el cuatro. El cifre después desapareció, y ya desde 2000 para adelante hicimos un movimiento para rescatar el cifre, y lo rescatamos. La guardonuma, estamos ahí, ahorita en el convenio tiene una guardonuma ahí, que la va a finar pronto. ¿No lo hay que decirte? Ah, no. ¿Están afinados igual? ¿Por cuartos asustos? Sí, por dos. Un cifre. Están afinados en dos, en tres. En cifre se da un fenómeno que, depende de la región de Puerto Rico, se afinaba distinto, tenían un montón de afinación. Y cambiamos la escondadura, que es de acuerdo a la región. Y había diferentes clases de cifre, que si cifre requinto, que si cifre macho, porque tenía como el baño, tenía una puerta aquí. Había ese instrumento y ya han estado medio desaparecidos. ¿Ya han puesto un cifre con un cifre con mandolina? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le has puesto acá? Hubo un cifre con mandolina. Y todavía existen tunas y agrupaciones, especialmente en las universidades, hacen tunas y agrupaciones y agrupaciones y agrupaciones y agrupaciones. Todo ese instrumento está en esta olla. Estamos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!